Una mala alimentación puede ser nefasta para tu aprendizaje. Hoy en día vivimos tan ensimismados en nuestros quehaceres diarios que muchas veces no reparamos en cómo nos alimentamos, comemos según lo que nos apetece o según lo que nos lleve menos tiempo y trabajo preparar. Y por eso mismo, la comida precocinada y la comida basura son invitados habituales a la mesa de millones de estudiantes. Sin embargo, está ampliamente comprobado que este tipo de alimentos son del todo perjudiciales para las facultades cognitivas. Según la Universidad New South Wales de Australia, el consumo habitual de este tipo de alimentos, que acostumbran a ser ricos en azúcares y en grasas saturadas, se traduce en una muy probable inflamación del hipocampo, lo cual tiene consecuencias negativas para la agilidad mental, para la memoria y para el aprendizaje en general. Hoy te presentaré 5 sencillos consejos que te ayudarán a desarrollar buenos hábitos alimenticios para que tu alimentación deje de complicarte la vida al estudiar. ¡Comenzamos! Vamos con el primero. No comas mucho antes de estudiar. Comer en cantidades ingentes hace que se dirija más sangre al estómago que al cerebro y, en consecuencia, sentirás pesadez estomacal y somnolencia. Por eso mismo, aunque lo hagas pensando en cargarte de energía, darte un atracón antes de estudiar es sinónimo de escaso rendimiento. Para evitarlo, puedes dejar correr un par de horas entre que terminas de comer y empiezas a estudiar o hacer una comida menos abundante. El siguiente. Come algo dulce si necesitas un empujón de energía durante tu estudio. Seguro que en algún momento has sentido un pequeño o no tan pequeño bajón de energía mientras estabas estudiando. Llevarte algo dulce a la boca te puede ayudar a solucionar ese problema. Esto se debe a que la principal fuente de energía del cerebro, al igual que el resto del cuerpo, es la glucosa. Y la forma más rápida de hacer que esta navegue por tu torrente sanguíneo en dirección a tus sesos es dando bocado a algún alimento rico en carbohidratos. Ahora bien, es preferible que provengan de un alimento natural, fuente de carbohidratos saludables y no de dulces ultraprocesados. Así que, si pensabas en zamparte un par de bollos o varias gominolas, no te lo recomiendo. En su lugar, opta por una cucharada de miel, una fruta o un trozo de chocolate negro. A más negro y puro, mejor. Vamos con el tercer consejo. No te pases con el azúcar. Es una condición indispensable si quieres seguir el consejo anterior. Una pequeña porción de dulces te vendrá bien, pero un atracón volverá contra ti como un boomerang contra la cara de quien no espera su regreso. Así que no te pases. No hace falta que vacíes medio frutero o que te comas toda una tableta de chocolate. Y mucho menos si caes en la tentación de los dulces industriales que están cargados de azúcares refinados. Aparte de las consecuencias que puede tener para tu salud si lo haces a menudo, para estudiar resulta contraproducente, pudiendo dar lugar a un azucarazo. Así llamaba yo cuando estaba en la ESO al efecto de comer muchos dulces en poco tiempo. Tras un atracón de azúcares, el pico de energía consiguiente es breve y pronto se convertirá en un bajón que atará sentir cansancio, desgana, falta de concentración y dolores de cabeza. Vamos, un efecto rebote en toda regla. Eso es un azucarazo. Y además de ponerte difícil la tarea de estudiar, no es precisamente bueno para la memoria. Cuarto, opta por alimentos naturales. Si vives en un piso de estudiantes y llegas a las 3 de la universidad, ya sé que en vez de pararte a cocinar, es más fácil calentar una pizza o un plato precocinado. Al igual que es fácil desayunar unas cuantas galletas o unos cuantos bollos y llamar al burger más cercano para que te traigan la cena a casa. No te voy a decir que erradiques estos alimentos de tu dieta, pero sí te aconsejo que no convierta su consumo en un hábito. Como ya mencioné antes, disminuyen tu capacidad de aprendizaje, así que empieza a considerarlos como tus enemigos si quieres obtener buenos resultados en tus estudios. Por eso, reduce su consumo y opta en su lugar por alimentos naturales, sobre todo si se acercan los exámenes. También te hablaré de los nutrientes más importantes para tener un buen rendimiento intelectual y de qué alimentos los contienen. Pero no ahora, lo haré en el próximo vídeo, así que suscríbete si no te lo quieres perder. Y quinto consejo, mantén una buena hidratación. Un cerebro mal hidratado es un cerebro ineficiente, y es que según el Instituto de Investigación del Agua y Salud, se empiezan a hacer patentes los efectos de la deshidratación con apenas un 1% de descenso del agua en el organismo. En consecuencia, durante la deshidratación, todas las capacidades cognitivas se ven mermadas, por lo que si estudias en este estado, recordarás menos información de la que podrías en condiciones óptimas, tendrás mayor dificultad para comprender lo que estudias y te cansarás antes. Para identificarla, presta atención a estos síntomas, desconcentración, lentitud de pensamiento, dolor de cabeza, fatiga, mareos o desorientación. En el momento en que sientas alguno de ellos, beber un buen trago de agua es una gran solución. Identificar la deshidratación cuando llega es importante, pero es mejor prevenirla. Por ello, te recomiendo que no esperes a sentir sed para beber y que no sustituyas el agua por un zumo, Coca-Cola, cerveza o cualquier otro refrigerio. Estos te sacian a sed, pero te hidratan en menor medida. Bebe al menos dos litros de agua al día, tenga una botella contigo a la que echar mano mientras estudias y la hidratación no será un problema. Ahora que ya los conoces, aplica estos cinco consejos para mantener un estado de salud óptimo y evitar que tu alimentación interfiera en tu aprendizaje. Recuerda, no comas mucho antes de estudiar. Come algo dulce si necesitas un empujón de energía mientras estudias. No te pases con el azúcar. Opta por alimentos naturales. Y mantén una buena hidratación. Si te ha gustado este vídeo y sobre todo si te ha resultado útil, dale a like, compártelo con aquellas personas que sabes que les puede ayudar y suscríbete para seguir viendo más vídeos como este. Te espero en la próxima entrega para desvelarte cuáles son esos alimentos y nutrientes que no pueden faltar en la dieta de todo estudiante. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!